Más de 150 automóviles participaron este domingo de la segunda edición de la Expo Fusca que se realizó en la plaza principal de la ciudad de Luque. Los amantes de estos vehículos disfrutaron de los distintos autos, algunos clásicos y otros ya tuneados. Algunas personas hasta vinieron de países vecinos. Los organizadores afirmaron que tener un automóvil de este tipo representa toda una pasión. No se descarta una tercera edición para el próximo año, donde se espera contar con la presencia de más expositores.